El pasado 14 de junio resultó detenida en Quinta Crespo, Caracas, Beatriz Adriana Gabriela Alfaro, alias La Cuki, según reporte del Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro Nº 43, correspondiente al Distrito Capital, al cual tuvimos acceso parcial. A esta persona le incautaron un celular donde aparecen chateos con integrantes de la plana mayor del Tren de Aragua. Recuérdese que el Tren de Aragua, lo hemos dicho aquí, es una organización delictiva dirigida desde el centro penitenciario de Aragua, ubicado en Tocorón, la cárcel de Tocorón. Fíjense, esta persona tenía una orden de aprehensión expedida por el mismo tribunal, donde repose el expediente de los 61 procesados detenidos en el marco de la operación anticorrupción, funcionarios provenientes de la CBG, de Cartobén, de Petróleos de Venezuela, entre otros. Es decir, el Tribunal Segundo Especial de Control, con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, con jurisdicción nacional y competencia para conocer y decidir en delitos asociados a corrupción y delincuencia organizada, a cargo del juez Carlos Enrique Liendo. Ese fue el tribunal que le dictó orden de aprehensión a esta persona. Por los siguientes delitos, son cuatro los delitos. Extorsión agravada, asociación para delinquir agravada, obstrucción de la libertad de comercio y terrorismo. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia